Un alegreto es una gavote, el origen es de una danza de País de Carmen, que se llamaba los gavos, los sanitarios. Pero se sigue el movimiento más movido, quizás el más lindo o el más pegadizo de toda la obra. La obra. La obra. La obra. La obra. La obra. La obra.